Este humilde festival es un privilegio conceder el premio de honor en el 25 aniversario al director Pedro Almodóvar. Gracias. Gracias. Bueno, Paco, no hay un premio humilde porque cada premio es una declaración de amor y eso es lo mejor que hay. Me resulta raro encontrarme, quiero decir, hago cine español, soy director, etcétera, pero me resulta raro estar esta noche aquí en este escenario porque hay dos lugares donde, en La Mancha y después Extremadura, donde viví mi primera infancia y después en Extremadura, la segunda infancia y la adolescencia, en los que inevitablemente no soy director de cine. Y me resulta, he paseado muchas veces muy cerca de aquí, recuerdo que iba todos los fines de semana o al Cine Capitol y al Cine Historia y a veces a los dos, incluyendo el Cine Coliseum. O sea, para mí, Cáceres, sobre todo, es digo, Cáceres Capital, no Madrigalejo, que era el pueblo donde vivía con mi familia, representa realmente mi iniciación en el cine. Porque, bueno, en Madrigalejo realmente pertenecen los primeros recuerdos de ver una película, pero básicamente eran en verano y eran Spaghetti Western, que eran muy divertidos, pero digamos que el cine, el cine con mayúscula, el cine serio, el cine que me conmovió desde muy pronto, porque yo tenía, estoy hablando del año 65 y 66 del siglo pasado. Fue aquí, en Cáceres, donde empecé a verlo sistemáticamente cada fin de semana. Y yo os agradezco de todo corazón este San Pancracio, que espero además que sea muy fértil conmigo, pero yo sigo siendo el chico de 14 y 15 años que vivía en la calle Postigo 5 y iba a estudiar al Colegio San Antonio de Páudua. Y, naturalmente, que tengo más de 60 años, han ocurrido muchas cosas en mi vida. Algunas de ellas han inspirado muchas de las imágenes que han aparecido aquí, pero yo, en ese momento, ni en el más delirante de mis sueños, hubiera creído que 50 años después iba a estar aquí, de nuevo en Cáceres, recibiendo este San Pancracio que, con tantísimo cariño, me estáis ofreciendo. De verdad que esto, por el lugar que es, sobrepasa cualquier sueño que hubiera tenido en aquel momento. Y ahora, por la emoción, necesito un poquito de agua. Como soy director, he trabajado con varios de los premiados. Sara, contigo no he trabajado, pero... Cuando quieras, cuando quieras. No, 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 no. Qué bien dispuesta, ¿eh? Que qué bien dispuesta eres. Eso es lo único que hace falta para trabajar, conmigo al menos. Primeramente, bueno, hay dos condiciones que yo no es que exija, sino aconsejo a los actores y actrices que van a empezar a trabajar conmigo. Uno, que tú te crees que eres, que sea, tú debes creerte de ti misma, que eres la mejor actriz para ese papel. Y lo segundo, que pienses realmente y que te lo creas, que yo soy el mejor director y el que va a sacar lo mejor de ti. Si tú te crees esas dos condiciones, absolutamente vas a hacer un trabajo brillante. Bueno, esta chica ha hecho bien una de las cosas que peor salen y que son más complicadas, ¿verdad, Antonio de la Torre? Que es presentar una gala de premios. Ya acabo de venir de los César, de entregarle un premio a Penélope Cruz. Y te lo digo de corazón, no había comparación, ¿eh? No había comparación. Marión Cotillard tiene mucho que envidiar de ti. Bueno, tratando de ponerme en mí mismo y en el presente, porque si no es que me quedo mudo, porque ese niño de 14 años hablaba, pero no hablaba como yo hablo ahora. He trabajado con muchos de los premiados, con los que no he trabajado ya, como le he dicho a Sara, espero poder trabajar, Marión también, que está por ahí, con los dos hermanos Cambero. Trabajamos en los 80, ellos me llevaron a Granadilla y yo después fui, dos años después, a rodar una película a Granadilla con Antonio Banderas y Victoria Abril. Estoy muy vinculado a esta tierra. No sé si es un, como decías, o no, fue Julián el que dijo, un romance entre manchegos y extremeños, pero bueno, da la casualidad de que yo en La Mancha viví los primeros ocho años de mi vida y hasta terminar el bachiller superior estuve aquí. Entonces, cuando empiezo en mi pasado, me viene por un lado La Mancha, pero de igual modo me viene Extremadura. El premio, como habéis hecho todos, pero es verdad que el cine, el cine, es decir, lo hacemos mucha gente, los equipos son enormes. Es imposible, quiero decir, yo soy la cabeza visible, sobre todo se me nota más por el pelo, pero no somos nada sin los equipos que trabajan con nosotros. Entonces, este es San Pancracio, lo comparto con algunos de los premiados, Sonia, que está por ahí también, grande, Federico, Antonio, Julián, y con todas las personas que no han venido y que están en Madrid o en Hollywood o haciendo sus vidas y que me han ayudado. He tenido mucha suerte en este trabajo. Yo soy un director muy especial en el sentido de, pues no sé en qué sentido decirlo, porque yo me veo normal, pero sé que normal, normal del todo no lo soy. Pues me duele la cabeza, por ejemplo, y eso al día se me nota. Soy muy pesado con los actores, con las actrices, con los decoradores. Pepe también está por ahí, que he salido a entregar, también he trabajado con él. Y he tenido mucha suerte de, creo que el 99,9% de las personas que han trabajado conmigo han sido de una generosidad que no estaba escrita en el contrato y, sin embargo, llegaron a esos niveles de generosidad. Y desde aquí yo se lo agradezco y les dedico este premio. Tengo que hablar también, además de las personas con las que he trabajado, tengo que mencionar a mi hermano, Agustín, que está ahí en el palco conmigo, porque yo no sé si nacemos con un deber que hacer en el futuro de tu vida o si... Pero yo tengo la impresión de que... Lo he dicho fatal esta última frase, Sara. La frase esta última que lo he dicho fatal. Sí, que no sé si nacemos con una misión, pero estoy convencido de que mi hermano nació con la misión de protegerme y lo hizo desde que éramos niños. Entonces, probablemente yo no hubiera sido tan independiente, tan libre, tan procaz, tan grosero, etcétera, etcétera, si mi hermano no me hubiera protegido. Y él siempre ha estado ahí. Y entonces, Agustín, este premio... Es para ti, básicamente, también. Bueno, entonces, antes de que Sara haga ese epílogo maravilloso que nos ha prometido, bueno, yo ya me voy a agradeceros de verdad a toda la ciudad el entusiasmo con que me habéis recibido y los que no hayáis visto la exposición, id a verla porque no estaba fingiendo esta mañana. Me he quedado muy impresionado. O sea, hay una reflexión acerca de mis películas, visualizándolas de otro modo, que realmente me ha sorprendido muchísimo. Doy las gracias, sobre todo, al festival que hace... o a todas las personas que hacéis posible este festival. En mi nombre y también en el nombre de Cine Español. En efecto, debería haber un festival así, al menos en 30 ciudades más en España. Y además, con fines solidarios. Os quiero a todos. Me casaría con todos, pero me voy a recoger muy pronto en el hotel y guardaré la imagen de esta noche. Espero que hasta que me muera, espero que sea dentro de muchos años. Muchísimas gracias. Cáceres. Gracias. 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 Gracias.